¿Qué es la Junta de Vecinos de la Población Gaete? Vamos a aportar con un par de tortitas para que pudieran amenizar su once y vamos a estar en contacto no solamente con los dirigentes sino con los vecinos de esta querida población de Talcahuano para poder ayudarlas en todo lo que este me alcance.